Hola, buenas tardes, ¿cómo van? Muy bien, Pablo, bueno, desde ya, gracias por contestarnos. ¿Qué hora es allá? ¿Es más tempranito o no? Sí, son dos horas menos, dos horas menos que... Bueno, Pablo, vos sos mendocino, pero ya viviendo en Bogotá. ¿Hace cuántos años que estás allá? Estoy acá en la ciudad hace... van a ser dos años, casi, en octubre del 2019, pero bueno, actualmente estoy en la ciudad de Medellín. O sea, que acá es un poco más complicado. No tanto así como en la ciudad de Cali, que ahí es donde, bueno, no sé si ustedes han podido ver videos. Sí, está raro. Está muy, muy grave. Bueno, hablando con varios amigos míos acá, me han pedido que cuente algunas cosas, porque la censura mediática es muy fuerte. Entonces, la información que llega a otros países no es la correcta a veces y también es muy, muy censurada. Es terrible la censura de prensa, de poder informar. De hecho, ha pasado en las redes sociales, por ejemplo, que uno ha querido compartir un post en sus historias de Instagram sobre la situación de Colombia y de la nada desaparece ese material. ¿Les ha ocurrido a ustedes algo así allá? ¿Cómo están viviendo esta censura mediática? Sí, exactamente. Por ejemplo, hay un Focus donde hay parates, cortan la señal de Wi-Fi. La palabra SOS Colombia no está disponible en Instagram, por ejemplo. No podés escribirla directamente, te censura. Directamente no podés ingresar. Exactamente. Uno lo escribe, lo mire y después te censura, se borra el texto. Bueno, les repito, hay zonas donde la situación está grave y cortan el Wi-Fi, no hay internet, no pueden transmitir en vivo. Los noticieros no pasan absolutamente nada de eso. Es más, hubo una noticia que están celebrando el cambio de la reforma, de lo cual es la mentira. Lo único que están celebrando era la ida del ESMAD, que es una de las fuerzas armadas, como la gendarmería. Las situaciones están muy graves, están matando gente. Policías, vestibulares civiles matan gente. También es una cuestión política. La política acá también es muy grave. Muy grave. Pablo, quería preguntarte, vos allá en Medellín, ¿cuál es la situación? Uno sale a la calle y con qué se encuentra. ¿Siguen habiendo manifestaciones? ¿En qué estado ha quedado la ciudad luego de estas grandes movilizaciones? Y además, quería preguntarte, ¿uno se encuentra con la presencia de militares en las calles? Exactamente. Esa es normal. Bueno, donde estoy viviendo actualmente, no tanto, porque es una ciudad pequeña, pero más para el centro. Aparte, sumado a todos los toques de queda que hay por el tema de la presencia sanitaria, nosotros tenemos toques de queda. Claro. Y la gente sale a manifestarse a partir de las seis, más o menos. Hay protestas pacíficas, donde se prenden velas, donde la gente canta, pero después llegan los enfrentamientos que son provocados por el esmán. Hay muchísimos videos que ven donde ellos empiezan a provocar, tirando gases, tirando balas, así, secuestrando gente. Hay muchos desaparecidos. Hasta ayer había más de 37 muertos en menos de ocho días. ¿Y qué es lo que se habla en tu círculo íntimo, en tus allegados, tus amigos colombianos que ya te has hecho en estos años? ¿Qué es lo que te cuentan que vienen transitando hace años? Porque prácticamente esta reforma tributaria, esta reforma que quieren hacer con respecto al sistema de salud, han sido como la gota que colmó el vaso. Claro, venían varios años esta situación. Varios años arrastrando situaciones por las cuales se están reclamando. ¿Qué te comentan a vos ellos? Están cansados. Están cansados de todo esto, que todo es plata, todo es plata, es un negocio millonario, que no los beneficia en absolutamente nada. La educación también es paga, es muy costosa. Hay mucha gente por eso que se va a estudiar para Argentina. Y además también, bueno, la salud es súper costosa. Por suerte, en este tiempo no me ha tocado ir a un centro de salud, pero he sido compañía de gente que es así. Y es muy cara, es muy cara y quieren sumarle más. Hasta, por ejemplo, morirse. En Colombia es caro. Te cobran un impuesto por los servicios funerarios y es excesivamente costoso. Y además de eso, quieren sumarle un 19% más. Lo cual es absurdo, o sea... Claro, es irrisorio. Claro. Sí, sí. Es muy complicado. Por eso la gente dice que está cansada de todo esto y que era hora de salir. Claro, manifestarse. Bueno, Pablo, nosotros desde ya te agradecemos este contacto y te mandamos todas las fuerzas, por supuesto, a todo Colombia. Repudiamos. Sí, sí, estas situaciones violentas que se están viviendo. Por supuesto, estamos atentos a la situación, esperando que el presidente Duque tenga una mayor apertura al diálogo. No se siente a conciliar con las partes, con el pueblo, a escuchar sus reclamos para que esta situación pueda salir adelante y a cuidarse mucho, porque sabemos que también del COVID están muy complicados allá. Así que te mandamos un beso enorme y gracias nuevamente por este ratito. Gracias, Pablo, por tu testimonio.